Este 3 y 4 de agosto en Jiquilpan, Michoacán, se realizó el taller de fotografía digital básica en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ambas instancias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las y los asistentes al taller aprendieron de forma teórica y práctica sobre iluminación y composición fotográfica. El ojo está tan miratado que al momento que prenda la luz, entra demasiada luz al ojo. Compartir un poquito el conocimiento y las experiencias adquiridas a través de esta expresión artística, en la cual precisamente mostramos a lo largo de estos dos días técnicas como de composición fotográfica, iluminación, historia del arte y por supuesto otro tipo de herramientas que nos podrán ayudar a desarrollar de manera creativa imágenes. La respuesta que tuvimos la verdad es que nos sorprendió, no esperábamos tanto aforo por parte de los jiquipenses, pero en verdad estamos muy contentos porque además de su participación mostraron mucho interés y por supuesto entusiasmo en colaborar en cada una de las prácticas. En el mismo marco de actividades, el viernes 8 de agosto se inauguró en la Sala de Exposiciones Temporales de la Unidad Académica de Estudios Regionales la octava muestra de fotografía Luz Incluyente, una exposición fotográfica de 172 obras que expresa las cotidianidades de las personas con discapacidad. El trabajo se conformó con fotografías de alumnas y alumnos de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Nosotros, Comunidad Académica de Estudios Regionales, estamos muy contentos, muy contentas de recibir a todo un equipo de la FESA Catatlán, de la Universidad, de la UNAM, tanto de profesores como de estudiantes, que también nos gustaría escucharles, que estuvieron ayer, hoy en el curso de fotografía y ahora con esta muestra fotográfica Luz Incluyente. El objetivo de ambas actividades, tanto de la muestra fotográfica como de los talleres, pues es que a través del arte podamos nosotros incentivar la participación de nuestra sociedad con la comunidad discapacitada que día con día, pues vemos y quizá no la visualizamos de la manera más óptima y necesaria para que ellos también puedan tener acceso a instalaciones, acceso a la educación y acceso a otro tipo de derechos que al igual que nosotros pueden tener acceso. Entonces es ello, visualizar, generar conciencia para generar una sociedad más incluyente. La obra estará disponible para visitas guiadas hasta el 23 de octubre en la Unidad Académica de Estudios Regionales, la Casa de la Cultura Libertador Miguel Hidalgo y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 64 de Jiquilpan, Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video